¿Qué es la ciudad que está disfrutando? Sí, el compromiso es algo que no podemos eludir, el compromiso es algo que estamos convirtiendo en trabajo, sobre todas las cosas, el día a día que es bastante cargado y por sobre todas las cosas el mayor compromiso es de que Encarnación hoy es vista y es hablada por muchos lugares del país como también fuera del país. Yo creo que más allá incluso de la región, en los últimos tiempos he recibido visitas desde otro lado del mundo que vienen, se fijaron en Encarnación y están viniendo a explorar alternativas de inversión, están viniendo a explorar alternativas de poder. Poder incluso muchos de ellos comprar una tierra en Encarnación, hacer un departamento, venir a vivir acá, ofrecer Encarnación al mundo. Y bueno, eso evidentemente que nos compromete mucho más porque tener una ciudad como Encarnación, la segunda o tercera ciudad más importante del Paraguay y más allá de eso, tener a Encarnación como un punto de referencia a nivel mundial, para nosotros es un poco no aflojen, sino aceleren, mantengan y hagan más, inclusive, ¿verdad? Siempre dentro de una línea que nos debe caracterizar a toda la ciudad, ¿verdad? La línea de seguridad, de tranquilidad, de un buen compartir, ese celo que hay también del Encarnaceno por la ciudad, ¿verdad? Como caracteriza mismo al ciudadano mismo, ¿verdad? Acá hay un desagüe que está hace días o empezó y la gente ya hace saber, denuncia, se inquieta y bueno, es un poco lo que hace también al Encarnaceno que se preocupe y se ocupe de su ciudad. Totalmente. Usted decía de que justamente nuestra ciudad es vista como, bueno, es una de las segundas, terceras ciudades del país como más importantes. Siempre, históricamente Encarnación fue siempre la tercera ciudad más importante por la comercialización misma y por el punto estratégico, ¿verdad? Que tenemos esta relación también con la frontera, pero hoy se han sumado otros atractivos a esa situación que nos toca estar aquí, en vecino, con otro país, pero también, aparte del comercio, hay otras cosas que se van generando en la ciudad de Encarnación. Sí, en realidad que el comercio hoy, en estos tiempos, tenemos la bendición nuevamente de que después de muchos años la asimetría se gira favorablemente hacia el Paraguay, hacia Encarnación con relación a la Argentina. Y bueno, ya es casi una constante, ¿verdad? Pero nos queda todo ahí. Hoy Encarnación está recibiendo propuestas y realizaciones de distintos eventos. A eso me refiero justamente. Eventos. En la parte turística y bueno, en la parte cultural también que ayuda bastante con el buen trabajo que se está haciendo. Asimismo, de la ciudad del comercio, de la ciudad del turismo, hoy somos la ciudad de eventos y bueno, eso hace que todo el año prácticamente Encarnación tenga en un 50, 60, 70% ocupación en departamentos, en hoteles. Hay una dinámica que es muy interesante donde prácticamente cuando se pretende realizar algún evento internacional, nacional o local se piensa en Encarnación. Lo primero que se hace es, se piensa, vamos a estudiar la posibilidad de que se haga en Encarnación. Tal vez así que cuando nos visitan nos dicen, podemos hacer acá. Es como una primera opción siempre, o sea que ahora está siendo una primera opción. Hemos visto justamente todo lo que tenga que ver con el automovilismo, el tema rally, competencias deportivas, ya sea de fútbol, de salón, de cosas así que siempre hacen también al mover un poco de la ciudad como también la visita de otra gente. Eventos culturales, eventos religiosos, eventos de todo índole realmente científicos que se toma como referencia y se hace en Encarnación. El desafío en cuanto a establecer a Encarnación, a posicionar a Encarnación como una ciudad de todo el año, no solamente de una temporada, ¿fue uno de los desafíos en este año cuando usted abordó, tomó el compromiso? Sí, totalmente. Siempre vemos que hay una necesidad de completar lo que es el calendario anual de actividades, ¿verdad? Y en este año pudimos concretar de que nosotros hicimos y la gente hizo que sea posible prácticamente tres o cuatro o cinco eventos en simultáneo en un mismo fin de semana. Y así se repiten todos los fines de semana, ¿verdad? Te diré yo que tengo que, las invitaciones son varias y tenés que, no sé cómo, resolverte, pero por lo menos estar en un 15, 20 minutos en cada lugar y decirle aquí estamos, estamos acompañándonos. La gente quiere, quiere que vos estés en su presentación, en su evento. Y bueno, hay muchos eventos realmente, pero esa es la parte que se ve. Hay la parte que se ve, exactamente. Esa es la parte que se ve. Lo lindo. Después está la parte que no se ve o se ve muy poco, pero que seguimos trabajando, que es el ordenamiento de la casa, ordenar la institución. Es justamente lo que todo el mundo quiere saber, cómo encontró la casa. De hecho que ya tenemos algunas informaciones, ¿verdad?, a través de otros medios y siempre también usted está manifestando abiertamente, ¿verdad? Pero bueno, hoy la audiencia de FTV también quiere saber cómo encontró la casa cuando usted llegó a la municipalidad. Bueno, nosotros teníamos una percepción, teníamos también unos datos que nosotros encontraríamos una administración comprometida con varios compromisos económicos, teníamos una previsión y cuando llegamos, cuando asumimos, en verdad que la situación superó todas nuestras expectativas. O sea, no era tanto, sabía de que algo faltaba hacer, pero no era, no podía magnificar. Y sí, era mucho más de lo que pensábamos, ¿verdad? Tal es así que en materia de compromisos asumidos por administraciones anteriores ante entidades bancarias, ante proveedores, nos encontramos con lo que presumíamos, ¿verdad? La administración municipal estaba con compromisos muy complicados en materia económica, tal es así que encontramos una deuda sumada a financieras, bancos y proveedores de 29.000 millones de guaraníes, casi 30.000 millones de guaraníes. El presupuesto de ingresos, para que tengan un poco una percepción o una realidad, bueno, el presupuesto de ingresos del ejercicio 2015 fue de 65.000 millones de guaraníes. Los 65.000 millones de guaraníes, 30.000 millones de guaraníes eran compromisos a pagar. O sea, nos quedamos con 35.000 millones de guaraníes para todo, para todo. Y entonces empezamos a ver las distintas alternativas que podríamos hacer. Y bueno, por sobre todas las cosas... ¿Con eso tenían que enfrentar este año? El 2016. O sea, usted contaba con eso. Así mismo, ¿verdad? Y bueno, estamos ya en el noveno mes. Digo yo, con mucho agradecimiento primero a la gente, a la ciudadanía. Instalamos campañas de posibilidad y alternativas de cumplir con los compromisos atrasados. Le dijimos a la gente que su plata o su dinero que deposita en el municipio va a ser reinvertido en acciones municipales. Hoy estamos con varias acciones municipales en diferentes frentes, por sobre todas las cosas, en los frentes donde más necesitaban mantenimiento, sobre todo los caminos. Estamos en aproximadamente 13 o 14 barrios que ya hemos intervenido en estos nueve meses. ¿En cuanto a caminos? En cuanto a caminos. Eso sin descuidar lo que significa para nosotros el cumplimiento de las obligaciones heredadas. Y en ese sentido pudimos cumplir con más del 52% de la deuda que recibimos de otras administraciones. Y tal es así que en el mes de julio se permitió poder abonar 16 mil millones de guaraníes. Eso aparte de los gastos corrientes que se generan. Se generan para mantener y para seguir. Para generar también las acciones. Ahora, Intendente, esas deudas que fueron acumuladas, según tenemos entendido, ¿de cuántos años atrás prácticamente? Y cinco años atrás. O sea, en gestión de cinco años se fue acumulando 29 mil. Cinco ejercicios anuales fue lo que acumularon ese total de deuda. Más, evidentemente que fue los últimos dos años anteriores. Los últimos dos años anteriores se han contraído deudas por un importe de más de 16 mil millones de guaraníes. De todos modos, hoy estamos nosotros en una etapa también hablando un poco de números. Hay una auditoría externa, independiente, que está trabajando desde el mes de julio auditando los estados contables del municipio. O sea, en paralelo, también tenemos que, antes de diciembre, tener un resumen total de la gestión en materia de números. ¿Por qué tanta deuda? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Cuáles fueron las acciones? ¿Se cumplieron realmente las acciones? Bueno, todas esas interrogantes que la gente nos plantea a nosotros, yo suelo responderle. Yo no le puedo responder hoy. Claro, hasta que no tenga un documento. Hasta que, exactamente, hasta que tenga un documento que me diga, mira, esto acá se imputó mal, esto acá se gastó mal, ¿verdad? Hasta que yo no tenga eso, pues no quiero levantar falsas expectativas o falsas acusaciones. Ajá, y eso se está dando ahora a través del trabajo de la auditoría externa. La auditoría. Ahora, en lo que respecta a usted, usted dice que ha pagado, o sea que, bien, la administración actual ha pagado casi el 50, 60% puede ser. 50, sí. 50% se ha pagado en cuántos meses, 6, 7 meses. Hoy estamos a 9 meses. Ajá, 9 meses. A 9 meses. Bien. Esa posibilidad de pagar, ¿a qué atribuye usted de que en mitad de año, prácticamente, de gestión de una administración nueva, pueda pagar esa mitad sin, como usted dice, sin mirar lo que ha pasado en el pasado, porque usted no tiene herramientas. Ahora, ¿a qué atribuye usted que pudo haber pagado? Es más, teniendo, no sé cuánto será el presupuesto real que debe manejar un municipio, seguramente ya estarán trabajando para el 2017. Así es. Y van a tener lo que ustedes necesitan, de acuerdo a lo que quieren. Así mismo. ¿Verdad? Pero bueno, usted tuvo 35 mil millones que pudo contar para este año. Sí, así mismo. Y aún están, ustedes, manejando eso y están pagando prácticamente el 50% de deuda atrasada. ¿A qué atribuye usted eso? Y atribuye a una recaudación histórica, única, en las últimas décadas, te diré, y por sobre todas las cosas, ese es el resultado de, entendemos nosotros, la determinación de la gente de apostar a esta administración municipal. Nosotros en el mes de febrero, marzo, abril, de hecho ya teníamos una recaudación que superaba a recaudaciones de ejercicios anteriores y también así, en agosto, habíamos resuelto que era necesario dar una oportunidad a la gente antes de llevar adelante las notificaciones judiciales a muchísimos contribuyentes que existen y otros que también no existen, que esto es nuevo el dato que te doy, hay muchos contribuyentes que no existen, hay muchos incluso inmuebles que no están acreditados como contribuyentes en la Ciudad de Encarnación. Existen pero no figuran en los papeles. Así mismo. Entonces tenemos que encontrar y empezar a reclamar. Tal cual. Y bueno, antes de hacer esos reclamos, precisamente que hemos instalado una campaña desde los primeros días de agosto hasta el 10 de septiembre, en donde masivamente los contribuyentes vinieron a acordar. 3.000 contribuyentes, 3.000 contribuyentes vinieron en 30 días, a razón de 100, si haces un promedio, 100 contribuyentes por día vinieron y plantearon su propuesta de pago de sus compromisos atrasados, tal es así que eso nos generó un ingreso por caja de 8.000 millones de guaraníes y un ingreso en documentos de pago de 8.000 millones de guaraníes. Estamos hablando que en 30 días el municipio pudo generar ingresos por 16.000 millones de guaraníes. Es importante aclarar de que el municipio tiene un gasto corriente en recursos por pago al personal de 2.500 millones de guaraníes mensuales. Eso es, o sí o sí, eso está ahí. O sí o sí. Recursos humanos. Recursos humanos. 2.500 millones de guaraníes. Lo que representa unos 33.000 millones anuales. Yo te decía que en el 2000... O sea, usted quedó con el salario de lo que quedó del año pasado, del 2015, que tenía sola gente para trabajar con su personal. Qué rapido eso, qué rapido eso. Así mismo, ese fue el panorama al abrir la puerta de la institución en comienzos de este año. Y ahí no había para combustible, no había para limpieza, para lo que tenga que generarse. En cosas básicas, inclusive. Ni estamos hablando de empezar en proyectos o cosas... Sin embargo, sin embargo, la gente se volcó a, evidentemente, creer en esta administración y pudimos generar todo esto que hoy te estoy contando, ¿verdad? Mediante esto que hicimos y que hizo la gente, porque yo le atribuyo a la gente, ¿verdad? Nosotros ponemos solamente las condiciones, generamos las condiciones y es la gente el que decide creer o no creer. Y el que cree, pues vino, se acercó y nos permitió poder llegar hasta fin de año con seguridad sin tener que sacar ningún solo crédito, a pesar de lo que vos acabaste de identificar, ¿verdad? Prácticamente teníamos cero, cero, cero para decir que íbamos a atender algún barrio o que íbamos a hacer algo. Sin embargo, hoy miramos y lo primero que hicimos y seguimos haciendo, yo creo que hasta fin de año y comienzos un poco del 2017, va a seguir el ordenamiento de la Casa. Estamos tratando de hacer entender al funcionario público que tiene que ser un servidor público. No un funcionario, no un patrón, sino un servidor público. Y bueno, hay quienes ya se van sumando a esa línea. Creo que en el tiempo comprendieron de que el cambio de signo político, la alternancia, no es algo que vino a pasar por encima o a arrasar con funcionarios, sacar esto de acá y meter otros acá, ¿verdad? También habrán entendido, y creo yo, quienes aún todavía no lo hacen, van a verlo en el tiempo, que lo que buscamos es que ese funcionario primero tenga el espacio, el ambiente, las comodidades, también para desempeñar bien sus funciones. Tenemos mucho por hacer todavía, ¿verdad? Hay mucho por hacer. Por decirte, yo he encontrado que cada dependencia, cada oficina, cada dirección, cada jefatura que cuenta en un espacio, una oficina no tenía una llave. Ajá. Una llave para prender y apagar la luz. O sea, cosas sencillas, pero que hacen al desorden mismo, ¿verdad? Al ambiente mismo. Exactamente. Ahora, yendo a recursos humanos, usted decía que prácticamente tenía 2.200 millones de guaraníes mensuales. ¿Se tuvo que disminuir la cantidad de funcionarios o mantener, cambiar? ¿Qué es lo que más se hizo? Bueno, en realidad que es variable. Hay funcionarios que evidentemente cuando nos encontramos o se encontraron con la nueva línea de que el que es funcionario tiene que ser un servidor y el servidor, más allá de su ingreso, tiene que servir, ¿verdad? Nos encontramos de que varios renunciaron, otros ingresaron con los cargos de confianza, sobre todo, porque nosotros no hemos hecho muchos cambios, más allá de las gerencias, por decir, las jefaturas, las direcciones. Y, bueno, otros casos que saltaron a la luz y que hemos informado a la ciudadanía, hemos encontrado en áreas muy delicadas, como por ejemplo, el área de acreditación de sueldos, hemos encontrado que había funcionarios complicados, comprometidos en la carga irregular. Esto se traduce en que quien cargaba los sueldos en combinación a un envío al banco, se cargaban a sí mismos y a otros funcionarios varios sueldos a la vez. O sea, ¿eso fue de conocimiento público? Sí. ¿Cuál fue la conclusión de eso? ¿Eso está todavía...? Hoy están sumariados, están sumariados esos funcionarios. Estamos aguardando la conclusión del sumario, que creo que va a salir esta semana o la próxima. Y, bueno, la verdad que lamentamos mucho de sobremanera porque nadie quiere denunciar, ¿verdad? Pero la ley muchas veces nos obliga a tener que realizar los procesos de investigación y fue lo que saltó. Y, bueno, otros cambios que también se dieron son, por sobre todas las cosas, los funcionarios que vamos identificando, que en realidad no quieren luego cumplir una función, sino quieren nomás cobrar un sueldo. Entonces le decimos, bueno, esto o te seguimos pagando esto, pero vas a hacer esto, o ¿qué querés hacer? Si no te gusta hacer esto... ¿Puedo hacer el perfil también se pudo hacer eso también? Esa también es una tarea bastante compleja, pero necesaria. Por cuestión de tiempo, señor Intendente, para ir, digamos, como ordenando, encontró, lógicamente, la casa desordenada, con una deuda de 29 mil, alrededor de 30 mil millones guaraníes, cosa que ya a hoy ha disminuido, el 50, 60% ha disminuido. ¿Quién fue responsable de eso? Fue la ciudadanía de eso, ¿verdad? Pero, lógicamente, que la ciudadanía respondió a la capacidad también de, digamos, de gestión y también al escenario que fue creado para que la gente pueda acercarse. Y, bueno, acá tenemos que ponerlo contento porque todos fuimos parte de esto, ¿verdad? Y no se lleva la gloria a un solo hombre. Lo bueno es eso, ¿verdad? También saber de que con lo poco que a veces nosotros decimos nos queda, también hay formas de hacer que eso también sea... Que pueda... Parezca mucho. Parezca mucho. Parezca mucho. ¿Por qué? Porque están sobreviviendo en este año. No hay créditos nuevos asumidos, digamos, para ningún tipo de emprendimiento ni nada. Y también, bueno, vamos a adelantarnos a lo que va a ser este fin de año. Creo que vamos a terminar en positivo en todas las áreas, ¿verdad? Tal vez, no sé si se va a terminar de pagar esa deuda, pero ustedes, ¿para cuándo proyectan ustedes? Nosotros resolvimos... ¿Qué tendría esa deuda totalmente pagada? Nosotros resolvimos con los concejales municipales a una propuesta que le envié a la Junta Municipal, hacer un corte. Bueno, hasta aquí hemos pagado la deuda este año. Lo que sobra, que era el 40 o 50%, puedo decir 50%. Ese 50% hemos solicitado a entidades bancarias locales la posibilidad de que nos hagan una buena tasa de interés, bien baja, y nos financien en cuatro años. O sea, en lo que resta de este periodo municipal, queremos pagar toda esa deuda heredada, ¿verdad? Para aclarar. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Primero, no tener la obligación en el 2017 de tener que pagar 17 mil millones o 16 mil millones de guaraníes solamente de deuda. Entonces, el año que viene vamos a pagar 4 mil 500 millones de guaraníes en el 2017. En el 2018, 4 mil 500. En el 2019, 4 mil 500. Y en el 2020, 4 mil 500. Con eso, dejaríamos deuda cero al respecto de las deudas que contrajeron otras administraciones municipales, ¿verdad? Nosotros no creemos, o por ahí, bueno, sí creemos, para alguna inversión que nos genere ingresos, tal vez podríamos comprometernos en el futuro. Pero hoy no. Hoy estamos, incluso, sumado a esto, que ya se concretó, que tuvimos la aprobación de la Junta, los concejales acompañaron, hoy ya tenemos el dinero y ya estamos pagando esas deudas y colocarlas en cuatro años. Segundo paso, hemos solicitado a la Junta Municipal la venta de una propiedad. Una propiedad muy subgéneri, subgéneri en todos los sentidos, porque primeramente se adjudicaba como propietaria el Ministerio de Educación. Años atrás, creo que ya en el año 2003, se iniciaron unos trámites judiciales. El municipio judicializó y finalmente la justicia le dio lugar a que esa propiedad es del municipio de Encarnación. Y como ya quedó en otro distrito, es una propiedad que muchos no podemos hacer de ella. Primero, no podés hacer el edificio municipal ahí, no podés hacer el taller municipal ahí, no podés hacer un hospital de Encarnación ahí, no podés hacer muchas cosas. ¿Ese terreno está en...? Es propiedad municipal, pero está en Cambrieta. Y justamente coincide que es una propiedad, primero, muy interesante por su extensión. Estamos hablando de 41.000 metros cuadrados. Y segundo, es muy interesante por su ubicación. Está en lo que hoy es la proyección y ejecución de la obra de la costanera de la ciudad de Cambrieta. Es el lugar donde se desarrollaba la huerta del... Ese mismo, ese mismo, ese mismo lugar. Y bueno, hoy nosotros estamos casi ya usando como el lugar de confinamiento de escombros o de tierra, arena, piedra que necesitamos, ¿verdad? Pero también tiene un costo de mantenimiento. Claro. Y si eso se logra, digamos, como que resolver la venta, ¿eso podría traer una buena... Nosotros propusimos, así mismo, nosotros propusimos a la Junta Municipal la venta de esa propiedad por subasta pública. La subasta pública es quien da más, el que se lleva la propiedad. Y eso está en estudio. Yo entiendo que esta semana vamos a conversar finalmente con los concejales y si es viable o no es viable tener la aprobación de parte de ellos. De concretarse eso, el municipio podría tener un recurso de unos 20 mil a 25 mil millones de guaraníes inmediatamente. Con ese dinero estaríamos reforzando la estructura municipal. ¿En qué? En equipamientos, movilidad, equipos, máquinas viales, ¿verdad? Incluso estamos pensando en una planta asfáltica. O sea, queremos hacer directamente de lo que se vende. No vamos a pagar la cuenta porque la cuenta ya está colocada. Directamente vamos a hacer inversiones para poder intervenir en los sectores que más necesita la ciudad. Por decirte, necesitamos en el casco céntrico algunas acciones de infraestructura porque hay sectores donde se junta mucha agua. Y generalmente se parcha y al mismo tiempo... Se parcha y ya vuelve. Entonces, una intervención de fondo que nos soluciona definitivamente eso. Y normalmente esas acciones son, como está debajo de la tierra, no se ve, pero sale muy caro. Entonces, queremos llevar adelante el fortalecimiento estructural del municipio para poder cumplir sobre todas las cosas en los barrios más alejados del casco céntrico. En caso de esa venta, sería, digamos, lo más inmediato hacer eso. Así mismo. Ahora, en caso de que eso no salga, ¿cuál sería el planteamiento? Porque la gente también siempre está con el tema del camino. Sí. ¿Cuál es la opción? Y en caso de que eso no salga, bueno, nos llevará más tiempo. Pero está como entre los objetivos, digamos, un poco más cercanos. Está dentro de los objetivos, pero nos llevará más años. Ya. Pongámosle que tal vez allá por el 2018 podamos tener 10 vehículos. Y si sale esto, podemos tener en diciembre 10 vehículos. Por decirte vehículos. Hoy, ¿en qué área, en qué departamento está más debilitado que necesita urgentemente? Sí. Tenemos dos, varios realmente. Tenemos el departamento de obras públicas y servicios que necesitamos fortalecer con maquinarias. Tenemos el departamento de seguridad, tránsito. Por ejemplo, la seguridad en encarnación es un eje no negociable. O sea, sí o sí tenemos que mantener ese perfil de ciudad tranquila. Porque es un poco lo que nos hace atractivos para quienes nos miran como referencia, te decía. Incluso del otro lado del mundo, ¿verdad? De la encarnación. Totalmente. Entonces, ese es un área que tenemos que fortalecer. La policía municipal es una área que queremos crear. De eso se va a desprender. La policía de tránsito, la policía de seguridad, la policía turística, la policía. O sea. De ese departamento, digamos, tendrían varios, por decirle, brazos que van a estar trabajando en áreas exclusivas. Como el caso de la costanera, que demanda seguridad, no solamente de tránsito, sino que es lo que es también para la gente misma que utiliza el espacio ahí, ya sea aquellos amigos que estacionan con las bebidas ahí al costado del auto, todo eso. Ahora, que hoy creo que está canalizado por la policía de tránsito. Así mismo. También pensamos en la construcción de un polideportivo techado que nos permita tener una capacidad entre 5.000 a 7.000 personas. Hoy tenemos el centro cívico que es usado para diferentes eventos. Anoche mismo fue el evento del festejo de la juventud, de los estudiantes secundarios. Y bueno, el centro cívico es algo para que pase por el centro. Exactamente. Y no tenemos algo como para poder llevar adelante un recital, un congreso que alutina a 7.000 o 10.000 personas, incluido las disciplinas deportivas, que hoy no contamos. Tuvimos el último mundial. Hermosa la DIBEM, hermosa la cancha, hermosa la infraestructura, pero insuficiente la capacidad. No entra más de 1.500 personas. Exactamente. Es una limitante para muchas cosas. Es una limitante. Ahora, eso lo de crear un polideportivo o un lugar, yo creo que estaría entre uno de los puntos más urgentes que hoy en la nación necesita. Así mismo. Y están, digamos, en el trato, ¿está también esa prioridad? Así mismo. ¿O solamente de palabras? No, no, no. Está esa prioridad y queremos hacerlo en la costanera. O sea, uno de los espacios públicos, porque todo el mundo quiere ocupar el espacio público. Vienen acá los inversionistas y dicen, yo quiero hacer tal cosa, pero quiero en ese lugar. Entonces, ocupemos nosotros para el beneficio que es de uso público. Gracias. 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 Gracias por ver el video.